Todos extrañamos a Teresa. ¿Y a mi Nellycito? Por supuesto, don Gilberto. A Tere, a doña Nelly y a Tito. ¡No! Sí, Pepe. Sí. Cometieron un error y tendrá que pasar un tiempo y veremos cómo sanará esta herida. Pero bueno, tenemos que mirar para adelante y recuperar un poco la alegría en esta casa también. ¡Oh! Me parece mentira que vayas a ser papá con las... Eso sin nada debes a Nona. Que me diga Nona igual que tú. O bueno, Nony también. ¡No, no, no, no! Así me llama Joel González. ¡Vengan acá a la casa! ¿Acá en la casa? No, 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 mamá. No se puede hacer el trabajo acá en la casa porque hacen mucha huya, no se puede trabajar tranquilo y no hay espacio. Ah, yo voy a salir en la tarde con las chicas. ¡Ah! Y nosotros podemos ir al cine. ¡Claro, reinita! Vamos al cine. Hijo, es toda la casa para ti solito. ¿En serio? Gracias, papá. Gracias, 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 mamá. Gracias. Voy a pasarle la voz a los chicos. Dale, dale. Si todo esto no hubiera pasado, ¿tú estarías en el mar, sí o no? Ahorita, sí. Pero tú estás embarazada y yo quiero estar contigo. Sí, tú lo has dicho. Yo estoy embarazada, no tú. Así que en este momento vas y te pones tu... ¿Cómo se llama tu traje ese? Wetsuit. Ajá. Y te vas a correr bolas. ¿En serio me estás dando por mí? ¿No me voy a correr tabla? Sí. Gracias, mi amor. ¿Piter? ¿Qué sí, mamá? ¿Piter? Quiero que me lleves al spa. Hace tiempo que no voy. Necesito tanto relajarme. Como usted ordena, mamá. Enseguida saco al auto. Llega, Charo. Toma. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ay, mamá. ¿Por qué los hombres son tan niños? Ay, mi amor. Y conforme pasan los años, se ponen peor. Ay, no. Tú tranquilo. Así son. ¿Se puso tan contento cuando le dije que podía ir al mar? Me da pena. Está trabajando mucho. Necesita una distracción. Ay, no. Tampoco es que esté trabajando tanto, mi Grace. Dos horitas regalando cosas. Listo. Ya estoy. Muy bien. Voy a meter mi tablita en mi... Bueno. Ya no tengo ganas de ir. Mi amor, pero estabas tan entusiasmado. Sí, pero yo tengo que vivir mi realidad, Grace. Yo ya no tengo camioneta para poner mi tablita e irme a correr tablas. Ya fue. Joel, apúrate. Los pasajeros no esperan. Ya, apúrate. Ya voy. Se me ha ocurrido una idea. ¿Quieres que te llevemos a la playa? La libertad lo es todo, Peter. Estar presa ha sido la peor experiencia de mi vida. Ya no piense en eso, nada. Al contrario, Peter. Debo recordarlo siempre para valorar lo que tengo. Ay, me muero por llegar al spa. Va a ser tan relajante. Lo siento, Nicolás, pero la playa está fuera de ruta. Sí, 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 porque después la gente se queja, ¿no? Así es. Acá mi compadre y yo nos preocupamos del servicio que le damos al pasajero. Tío. Vámonos. ¿Tío, qué pasa? Mi sobrino y yo, quise decir. Sí, sí, no se preocupen, yo entiendo. Pero, tío, tampoco te desvías tanto. ¿Le dices a la gente que cortas camino por la playa y no se van a molestar? A ver, ven para acá. Pensándolo bien, mi sobrina tiene razón. A la gente le encanta el mar. Le decimos que es un servicio express y cobramos una china más. ¿Qué dices? Bueno, Ricolás, pensándolo bien, a playas, agua dulce, los pavos, pescadores redondos, suba, suba y eva y eva. Adelante, adelante. Vamos ahorita. Chao, gracias. Adiós. A ver, a ver. Chao, 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 chao. Cómo va, ¿te? La fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Marieta, más que aguante, que la fiesta ya empezó. El baile que llegó. Este es el avestruz. El baile que es de aquí. Este es el avestruz. Cómo no bailes tú. Cómo no bailes tú. Cómo no pasas tú. Al final mi tío Pepe aceptó llevar a Nicolás a la playa. No extrañas a mi tía, ¿verdad? No sabes cuánto Ay, sí Para mí también es un poco raro dormir aquí sola Pero hijita, si querés ya me vengo a dormir contigo No, no, no sería justo para Raúl Ay, pobre, me da tanta pena no celebrarle su cumpleaños Mamá, mi tía Teresa ha ido al norte, no está muerta Ay, hijita, por favor, no digas eso ni en broma Pero es verdad, no veo por qué no podríamos hacerle una reunión a Raúl Porque los ánimos no están como para celebrar Pepe está deprimido por lo de Tito Y don Gilberto debe estar extrañando mucho a doña Nelia, a Teresita Bueno, estás tú, estoy yo, Nicolás Tampoco tenemos que hacerle la gran fiesta Puede ser una reunión chiquita con Carlos Cabrera Se llevan muy bien, ¿no? A ver, a ver, a ver, pagamos su pasaje, su pasaje, su pasaje, su pasaje con Shashio Con Shashio, a ver, a ver, señorita, por favor Eche, eche Falta una china, por favor ¿Por qué? El pasaje es un sol Señorita, disculpe, pero este es un servicio exprés, ¿ya? La vamos a llevar por la costa verde y eso tiene otro costo, ¿no? Ver el mar tiene otro costo Yo no quiero ver el mar Paga, paga tu chino Ah, pero no te afeitas ¿Qué pasa, compadre? Oh, este tío Hace rato estás que me confundes con el barrabás ¿Cuánto te he confundido? Ahorita, pe ¿Qué pasa? ¿No quieres pagar, pasar al completo? Yo siempre pago un sol Mamita, ¿acaso no entiendes que esto es un servicio exprés? Tío, ¿no quieres pagar? Ya, sobrino, que pague su lucas, nomás Ya, ya, ya Arranca, arranca Y todo por la bomba de Nicolazo Y por llevarlo a correr sus solitas Perdón ¿Qué te di ya? No me esté tomando Con mi compadre esto no hubiera pasado No sé, hijita No me parece que sea un buen momento para celebrar Raúl no tiene la culpa de nada, mamá Y conociéndolo, si no le celebra a su santo, se va a resentir, ¿eh? Ay, no Tienes razón, pobrecito No, no, no Hagamos algo Está bien Vamos a celebrar el cumpleaños a... A mi niño Raúl Pero algo chiquito, nomás Con quienes quieran, ¿sí? Y bueno Voy a invitar a Carlos Cabrera Últimamente los dos se están llevando bastante bien Gracias Tienes la sonrisa angelical Tan ciencia Hola, Nacira Bienvenida al spa CIT ¿Señora Francesca Maldini? Pero pensé que usted estaba... Pensaste que me iba a atender a otro spa Sí, exacto Pensaba que se estaba atendiendo en el nuevo spa donde trabaja Rogelio ¿Que Rogelio no trabaja más aquí? No Hace ya como cinco meses que no trabaja con nosotros Más o menos el tiempo que usted... Qué pena que no esté Rogelio dando masajes aquí Sí, es una pena Porque muchas de nuestras clientes han ido tras él Pero en su reemplazo Tenemos un masajista vallano Emidio Ay, es buenísimo Tiene unos dedos de ganzúa Y es capaz de descontracturar todo lo que toca ¿Paso entonces? Sí ¿Desea pasar? Claro Ya, yo enseguida le aviso ¿El vallano estará bien? Claro, pase ¡Franchesca! ¡Franchesca! ¡Franchesca!